¿Qué es el maíz de la gastronomía mexicana? Atole, tamal, tlayuda, tostada, taco, palomita de maíz, pozole. El maíz es multiforme, es un ingrediente omnipresente en la gastronomía mexicana. Y una de las maneras más antiguas de consumir el precioso maíz es en forma de tamal. Algunos arqueólogos piensan incluso que los mayas de la época clásica no comían tortillas, pero sí tamales. Y algo parecido se piensa del antiguo Teotihuacán. ¿Y ustedes cuál es su tamal preferido? El mío, los tamales del norte, estos que son pequeñitos, con un poquito de comino, frijoles o chile colorado de allá del rumbo de la comarca lagunera. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter es arroba HZagal, Zagal con Z. Y recuerden, se apre aude, atrévete a saber.